de la ciudad de Oaxaca. Bien, auditorio, pues ya estamos conociendo sobre esta tarea tan importante que tiene la Asociación Prodeficiente Mental de Oaxaca y también el Instituto de Educación Especial Helen Keller, ambas surgen de esta necesidad de padres, de familia, que bueno, pues allá por 1988, 1990 aproximadamente, reciben la donación de un terreno, un terreno que seguramente usted sería conveniente que lo conociera, está ubicado allá en la Avenida Revolución, en una avenida que limita al Infonavit Flores Magón con la colonia Ampliación Dolores. Es muy conocida esta construcción, este inmueble, ¿verdad? Y bueno, nos estaban platicando sobre esta pequeña, esta microindustria que han creado elaborando y envasando pulpa de tamarindo, ya Irán nos ponía precisamente en antecedentes sobre los productos que tienen y hoy también platicamos con Gisela Leyva Díaz, ella es una alumna de esta misma institución. Gisela, bienvenida. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos y bueno, ya Irán nos decía que fabrican estos, estos tamarindos. Bueno, los vasitos se llenan, otros, mi compañero, le ponemos la carita y le ponemos la tirita. Este tamarindo, este tamarindo de natura se prepara y ya te lo dan una jicarita y ahora cada que lo va a llenar. Ah, mira. Ya se vende, lo damos, lo damos, lo da, nos veíste tamarindo lo vendemos, este dinero que vendemos es para que lo damos, lo paga cada mes, es una ayuda, como fuera una quicera para los otros. Y los otros ocupamos lo que uno quiere, copa. Reciben su salario. Ajá. Oye, qué importante. Como fuera para, sí, para los otros le da gusto porque ya tenemos un dinero, que a los otros necesitan pedirle a tu mamá, a decirle mamá que necesito esto, porque los otros lo tenemos. Ya si se te antoja comprarte algo, unos tenis, un pantalón, ya sabes que tienes tu dinero guardadito. Yo guardo y ya lo voy copando. Oiga, qué situación tan interesante, ¿no? Yo creo que lo que acaba de expresar Gisela viene a confirmar todo, toda una labor de muchos años y sobre todo nuestro sentir como padres se viene a confirmar con lo que están diciendo ellos, que no son inducidos a, tú debes de decir esto definitivamente, ellos son blancos, totalmente ajenos a una mentira o cosas por el estilo, ¿no? Y gracias a la pregunta que usted le hizo, la contestación que da de una manera, pues, tan casual, tan de momento, tan espontánea la palabra. Este, nos llena de veras de, pues, ahora sí, de ganas de seguir trabajando, ¿no? Efectivamente, se lleva un control muy minucioso por parte del personal de taller, de la microindustria, un control de cuántos envasan, cuántas etiquetas, cuántos, decir, un control pero estricto, que cada día que ellos, que los chicos trabajan, en las libretas hay dice, tal, Gisela envasó tantos, Irán pegó tantas etiquetas, quiero decirle que, pues, cada, tiene sus aptitudes, Gisela puede ser que sea, tenga aptitudes para envasar, hay otros muchachitos que tienen aptitudes para etiquetar, etiquetan, pero así, en alguna ocasión, como comentario, una mamá decía, no, pues, es tan fácil etiquetar, le costó un trabajo para quitarle la, 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 no sé, Son calcomanías, ¿verdad? Para desprender ese papel de... No, le tienen que ir, no, me doy, así, y hay chicos que lo hacen, pero, no, de veras, se han cubierto, este, pedidos de DIF, por ejemplo, que a veces nos piden por cientos de tamarindos, a trabajar todo el mundo, ahí intervenimos los padres, personal, alumnos, todo, con tal de no quedar en mal, ¿sí? Se ha intervenido también en exposiciones grandes, como es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde a través de las microempresas de, de, que hay, ahí en la carrera de la, en la Facultad de Contraduría y Administración, este, la, se le da promoción a las micro y entramos. Bueno, pero ¿y esta visión de dónde surge, a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a poner una fábrica de, de dulces de tamarindo, ¿a quién se le ocurrió eso? Pues ahora sí que fue ocurrencia de un poquito de todo, ¿no? Es decir, un, un, un crearles un cimiento de, de dónde, de algo que fuera productivo, de que los chicos tuvieran su que hacer, no la totalidad de la infraestructura que se necesita, sino parte de maquinaria y parte ellos. Nos enfrascamos en mil opiniones. Se pensó en esto, en lo de la microindustria de, de pulpa de tamarindo, se pensó en lavandería, en panadería y, y a lo mejor más adelante, ¿no? Se, se, se llega a tener otra, otra, otro tipo de, de microempresas. Claro. ¿No? Pero esto, que fue el origen, ah, ah, porque, ¿sabe qué? El, el origen realmente no fue así, sino fue a través de lo que es un, propiamente, un taller, eh, de habilidades para ellos. Se, de, ¿cómo llaman? Papel celofán, ¿no? Taz, taz, y enrolladito y todo. ¿Quiénes los consumían? Pues nosotros, ¿no? Como padres. Así se comenzó. Se vendían entre ustedes mismos. Entre nosotros. Pero empezó a crecer, a crecer, y ya la idea de ahí se vino, ¿no? Pues hay que salir al mercado, ¿no? Y el mercado, eh, efectivamente, pues lo tramitamos en algunas escuelas, como la Revolución Mexicana, que es nuestro vecino, este, también educación especial, la normal, es nuestra vecina también, está al frente. Y además eso nos demuestra que son personas con capacidad de, de ser independientes. Claro. Y a veces se les pone el estigma de, de que, porque nacen con esa característica, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, y tienen que depender el resto de su vida de otra persona. No. Es una apreciación equivocada. Realmente. Realmente muy equivocada, porque ellos son capaces de hacer lo que uno le ponga así como un trabajo. Para ellos, yo me siento muy, este, muy motivada con, con todos los jóvenes, porque inclusive yo cuando voy haciendo el labor de venta, voy fregonando esto, ¿no? Que es el apoyo para los jóvenes con síndrome de Down. Claro. Porque son jóvenes tan capaces. Ahora, Helen Keller no es síndrome de Down nada más, estamos viendo a Gisela, ella no es un Down, pero también tiene su limitante, ¿no? Pero eso no quiere decir que Gisela no pueda avanzar, ella hace, y es una niña tan, una señorita tan responsable como cualquier. Sí. Sí. Nos dice, nos dice Jorge que es usted como una hormiguita que anda ahí llevando y trayendo y vendiendo y metiéndose dentro de, 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 de las oficinas ofreciendo estos productos. Sí, sí, realmente, y este, hay veces le digo que me rechazan, ¿no? O me dicen hasta con cierto enfado, hoy no, no quiero, ¿no? Pero digo, bueno, gracias, yo agradezco mucho, en verdad, y este, y sí, muchos lugares, lugares me han corrido, me han dicho, ¿sabe qué señora? Aquí no se le permite a ambulantes. Digo, discúlpeme, estos jóvenes no son ambulantes porque los visito una vez al mes, porque cuando me toca una determinada oficina, yo voy barriendo, yo le llamo barrer, yo me voy sobre calle, toda la calle, hasta llegar al espacio donde voy a entrar a esa oficina. Sí. Pero voy tocando puertas, voy tocando en todas las oficinas, ¿no? Hay, hay oficinas que son muy accesibles, y dicen, no hay problema, usted pásele, no hay problema, ¿no? Y, y con gusto yo veo que ayudan a otros. ¿Cuántos años llevo usted, Jenny, viniendo con, con esos productos? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Porque el primer año que mi hija estuvo, bueno, el primer ciclo escolar, vamos, son cinco, cinco ciclos escolares. Yo le voy a decir con mi hija he aprendido mucho, he aprendido a hacer o entender lo que es la humildad, porque la humildad no quiere decir que soy pobre y dejada, ¿no? Sino al contrario, soy de estas personas aguerridas que voy adelante y, y con esta humildad, ¿no? Entonces, este, me dieron veinte tamarindos, ¿me acuerdo? Y yo dije, veinte tamarindos. Yo era así también muy pretenciosa, le voy a decir, ¿no? Todas, todas las personas tenemos una parte a trabajar y con mucha fuerza. Entonces, este, dije, veinte tamarindos, no, pues yo doy los cien pesos, ¿no? Que lo consuman todos en casa, ¿no? Y, y así, a la quincena y el siguiente otros veinte tamarindos y lo mismo, ¿no? Pero un día fue mi sorpresa, ¿no? Estaba el tianguis del, de la primera etapa. Yo salgo con mis veinte tamarindos, me acuerdo que me llevé un, una cosita así como esta, y le dije a mi hija, vamos a vender tu tamarindo, hija, porque la maestra me decía, doña Ofi, este, este es el trabajo de su hija, usted tiene que, que en paz descanse la señora Georgina, la mamá de Irán, este, usted tiene que ayudar a su hija, a que ya, ya está haciendo sus tamarindos, ahora que aprenda a venderlos, ¿no? Pues le dije a Itali, le digo, sabes que, vamos a vender tu tamarindo, salimos de Helen, y empezamos a ofrecer el tamarindo, y no llevábamos ni la media cuadra, cuando el tamarindo ya se nos había acabado. Al otro día ya me llevé cuarenta, y al otro día ya sí le fui aumentando, aumentando, el caso es que, cuando me di cuenta, Nundego y yo, nos llevábamos doscientos tamarindos y los acabamos en dos, tres horas, ¿no? Entonces, yo dije, no, ah, qué chispa tan hermosa, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, que, que en mí estaba el poder ayudar a estos jóvenes, porque, con la pena, ¿no? Y no quiero, ¿no? Pero antes el tamarindo se quedaba en el stand, ahí, mucho, y una vez me dio mucha pena, porque el tamarindo, al abrirlo, estos tamarindos es una pulpa natural, los jóvenes no usan conservadores, porque ellos son muy especiales, no pueden usar cosas fuera de lo normal, de lo natural. Entonces, este, abrió una señora el tamarindo y tenía una natita blanca, ¿no? Y le di otro y otra vez, ¿no? Y yo dije, oh, ¿qué está pasando aquí? Se ve descompuesto. Sí, como es un producto natural, en determinado tiempo le sale una nata blanca. Sí, claro. Y entonces, yo fui y le dije a la señora Georgina, ¿no? Le digo, ¿sabe qué está pasando esto? Me dio mucha vergüenza, así se lo expreso. Y dice, sí, doña Ofe, desafortunadamente, nuestros padres, usted se da cuenta que muchos se niegan a ayudarnos a desplazar el trabajo de nuestros hijos. Eso es lo que les iba a preguntar. Todos los padres participan de esta manera, todos se involucran con este entusiasmo, con esta necesidad de crecimiento, con esta necesidad de que sus hijos se vuelvan gente productiva. Miren, hasta ahorita, ¿cómo está organizado esto? La señora doña Ofealia es la única vendedora que va de casa en casa, de puerta en puerta, de oficina en oficina. Atrás de ella, pues, es una organizativa del propio taller, se les da 20 tamarindos mensuales a cada padre de familia. Permítanme, hacemos una pausa. Regresamos de inmediato y continuamos con este mismo tema. No lo abandonamos. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y estamos conociendo todo este trabajo interesante que realiza esta asociación pro deficiente mental en Oaxaca y, por supuesto, el Instituto de Educación Especial Helen Keller. Regresamos de inmediato, nos acompaña Gisela Leiva, una de estas alumnas de la institución. Regresamos de inmediato.